Existe alguien que sabe de tu desamor Que sabe de tus noches largas De tristeza y soledad Y con su resplandor te ha robado la mirada La observas y un suspiro tú le das Ella sabe el dolor en tu corazón Ella sabe que en el alma sufres Y le duele verte llorar Ella se oculta siempre en las mañanas Ella siempre su cielo estrellado te dará Ella es la luna del amor Ella hace que sea menos mi dolor Ella ha enamorado Que nos inspira a la pasión Ella me acompaña en mis noches de amor Ella es mi luna del amor Ella sabe el dolor en tu corazón Ella sabe que en el alma sufres Y le duele verte llorar Ella se oculta siempre en las mañanas Ella siempre su cielo estrellado te dará Ella es la luna del amor Ella es la luna del amor Ella hace que sea menos mi dolor Ella ha enamorado Ella se inspira a la pasión Ella me acompaña en mis noches de amor Ella es mi luna del amor Ella es mi luna del amor